Personal de las áreas de salud de la CAA Costarricense Seguro Social de la Zona Sur participan en un proceso de capacitación para atender a la población con problemas respiratorios, sobre todo quienes padecen de asma. Como parte de este proceso se hará la apertura de clínicas de inhaloterapia. La intención es comenzar en noviembre. Bueno, la clínica de inhaloterapia surge como un recurso importante de la estrategia de atención práctica de otras enfermedades respiratorias. Es un, digamos que un espacio que se le va a brindar al usuario para poder ampliar la información, en este caso sobre el evento asma, que es el más importante en estas clínicas, y sobre su tratamiento. Cómo debe de usar los medicamentos, cómo debe de usar insumos como espaciadores o flujo picos, con el objetivo principal de que esos pacientes asmáticos pasen de una situación de asma no controlada asma controlada. Pueden hacer una vida normal. Como parte del proceso se está capacitando al personal de todos los cantones. Están pendientes funcionarios de OSA y Golfito por medio de un curso virtual, que esperan que en octubre finalice. La estrategia logró fue que el médico general pueda utilizar algunos medicamentos que en el pasado solo usaba el médico especialista para poder manejar o tratar a estos pacientes localmente. Y además dotar a estas áreas, como usted lo decía, de insumos que se requieren, como son los flujo picos, que permiten al paciente saber si está en una crisis asmática o no, o los espaciadores, con los cuales logramos que haya una mejor efectividad del medicamento. Si la técnica se hace adecuadamente, con el propósito, vuelvo a referirme al tema de que estos pacientes logren controlarse. Parte importante de esta estrategia están los medicamentos que se brindarán. La estrategia APR lo que propone es garantizar un acceso, un mejor acceso de toda la población a este tipo de medicamentos. Nosotros conocemos que son medicamentos que son caros también, pero aparte de que ellos en el primer nivel de atención, o sea, no se vayan, tengan acceso a este tipo de tratamientos, también se les va a enseñar a cómo utilizarlos adecuadamente para garantizar el mejor efecto farmacológico y que así mejoren su condición de salud. ¿Son medicamentos costosos? Sí, desde luego. Muchos de ellos son inhaladores o algunos son antihistamínicos, que son caros en el mercado e incluso si fuera de comprarlos en una farmacia privada, el costo sería bastante elevado. Los participantes afirman que esta es una forma de acercarse a los pacientes y darles la atención que requieren. Es una oportunidad para que los pacientes que tienen enfermedades crónicas respiratorias y asma puedan tener una mejor educación, utilizar mejor los medicamentos y evitar que se compliquen o que tengan que consultar muchas veces en los servicios de emergencias. ¿Cómo se va a estar implementando esto en los EVAIS? A nivel del EVAIS lo que vamos a hacer es capacitar primero a los médicos para que lo refieran a un médico encargado que les va a dar educación tanto en la enfermedad como en el uso de los medicamentos. Bueno, nosotros ya llevamos el curso, esto es una estrategia APER, que es para pacientes enfocados con todo lo que son las enfermedades respiratorias. Nosotros, es más que todo por parte de enfermería, darles una amplia educación a estos pacientes que no conocen realmente cuál es la utilización adecuada de todos los implementos para que ellos puedan resolver sus crisis en estos momentos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros, tratar de darles a ellos apoyo para poder manejar sus problemas respiratorios de una manera más adecuada. Con esta capacitación esperarían que el personal quede listo para implementar la atención de la población con problemas respiratorios.